Hoy al pasar por aquel lugar te vi madre abandonada Por un momento ese bebé en tus brazos era yo y sentí un dolor muy grande Y estuve a punto de estallar, ese no merece tu perdón El que los abandonó no merece perdón de Dios Sube, mi neto Quiero verte todas las mañanas sentada con tu hijo en la vereda Pidiendo una limosna para poder comer y así alimentar a tu bebé No sé qué te ha pasado, sos tan joven Seguro que algún hombre te ha traicionado Si él te ha abandonado no merece tu perdón Mira en qué estado nos dejó Grito, grito de impotencia Al verte se me desgarra el corazón Esa imagen me trae mil recuerdos Con mi vieja solito me crié Grito, grito de impotencia En vos veo a mi vieja otra vez Claro que ha pasado tanto tiempo Desde mi padre aún nada se ve Super, 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 super por una noche de placer estás crucificada, la gente que te mira no sabe de tu dolor, todo lo perdiste por amor, no sé que te ha pasado, sos tan joven, seguro que algún hombre te ha traicionado, si él te ha abandonado no merece tu perdón, mira en qué estado los dejó, grito, grito de impotencia, al verte se me desgarra el corazón, esa imagen me trae mil recuerdos, con mi vieja solito me crié, grito, grito de impotencia, en vos veo a mi vieja otra vez, claro que ha pasado tanto tiempo, de mi padre a un hada se dé, de mi padre a un hada se dé, de mi padre a un hada se dé. Gracias. 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 Gracias.